Y esto se baila, y esto se goza, en Tehuacán Pueblo Y esto va para ti, Justina Vázquez Sonido Y esto va para ti, Isabel y Quique Ballesteros Y con sabor de cumbia Y gózala, sonido Y esto se baila, con mucho sabor Chiquitita y bonita Y esto va para ti, Pedro Ballesteros Y esto es tu cumbia Básalo Y con todo el sabor poblano Y esto va para ti, Pedro Ballesteros Y esto va para ti, Pedro Ballesteros Y esto va para ti, Pedro Ballesteros